un aire de 5 toneladas que vamos a proceder entonces a recogerle el refrigerante paso número 1 vamos a encenderlo vamos a encender el compresor vamos a encender el compresor y acá lo tenemos encendido y lo vamos a poner vamos a ponerlo ahí en 18 entonces vamos a la parte de arriba a recogerle el refrigerante y acá abajo tiene que estar alguien para que pueda apagarlo una vez que el refrigerante ya quede dentro del compresor vamos a recoger el refrigerante lo primero que vamos a hacer acá vamos a sacarle los tornillos sacamos los tornillos para sacarle la tapa de costado sacarle la tapa y mirar vamos a mirar el compresor luego de sacarle esta tapa de arriba le vamos a sacar esta tapa de lado y acá le vamos a sacar esta tapa y le vamos a sacar esta tapa vamos a terminar de sacarle esta tapa vamos a sacarle la tapa con cuidado la colocamos a un costado y ahí tenemos el equipo trabajando ahí lo que hacemos es levantar un poco esta tapa y ya quedó fuera entonces acá tenemos la tarjeta la tarjeta principal la tarjeta secundaria los capacitores y acá tenemos la alimentación acá tenemos la alimentación cómo va conectada va conectada línea 1 línea 2 tierra y acá acá de este lado va conectado la parte que va hacia la hacia la unidad evaporadora entonces acá tenemos el compresor y el filtro que lleva el al lado es lo que vamos a hacer acá es lo mismo que se hace en todos vamos a cerrar primero la de la tubería más delgada esta es la tubería gruesa la tubería de succión y esta que es la más delgada esta que está acá abajo es la tubería más delgada es la tubería de descarga entonces vamos a cerrar esta y luego de cerrar esta vamos a esperar unos segundos cerramos esta y mandamos a apagar el equipo igual que como se hace con todos los compresores entonces vamos a hacerlo vamos a cerrar la de descarga perdón y comenzamos a contar 3 4 5 6 7 8 9 10 comenzamos a cerrar la de descarga esta y ahí está cerrado y apagamos el equipo entonces ahí está listo dos vueltas más y ahí quedó ¡apágalo! entonces ya ahí quedó recogido el refrigerante ya aquí en este punto podemos ponerle nuestras tapas y podemos soltar las tuberías para bajar la unidad condensadora de acá del techo y luego bajar toda la unidad evaporadora en la parte interna tuve que esperar un rato para continuar la grabación porque estaba haciendo demasiada brisa acá en el techo y entonces se escuchaba mucho la brisa entonces ya acá he aflojado las tuberías es complicado con una sola mano entonces ya ahí quedó hace mucha brisa acá arriba en el techo y acá solamente colocamos los tapones colocamos un poco de cinta acá un poco de cinta acá y queda listo para montarlo en otro sitio como les he enseñado en otros videos acá indica que viene el cable de alimentación entonces entra línea 1 y línea 2 los dos polos de alimentación acá viene el polo a tierra y de este lado viene lo que es la entrada a la unidad la unidad interna o sea a la unidad evaporadora entonces como ya le ya le retiramos el cable de poder o sea el de alimentación ya le quitamos la energía entonces ahora procedemos a a quitarle el cableado que va hacia la unidad interna la unidad evaporadora entonces procedemos a sacar acá estoy trabajando solo y es complicado grabar y trabajar a la vez listo entonces ya está retirado entonces este es el cable este es el cable que va hacia adentro y este es el cable de la alimentación listo que va hacia adentro 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 Aquí tenemos la evaporadora Aquí ya le saqué los laterales El lateral solamente lleva ese tornillo que está ahí y luego lo que hace uno es que la desliza hacia adelante después de sacarle el tornillo la desliza hacia adelante y ya sale este es el lateral izquierdo este es el lateral derecho igualmente lleva un pequeño tornillo ahí a esa altura al sacarlo solamente desliza hacia la parte de adelante entonces aquí como estamos viendo ya está sujeta le hicieron un trabajo allí encima del cielo raso le hicieron un trabajo con unos metales con unos hierros fuertes que puedan soportar el peso y ahí colocaron estas barras estas barras de rosca corrida para poder ajustarlo y poder sostener entonces la unidad evaporadora igualmente de este lado le hicieron el mismo trabajo entonces lo que debemos hacer para soltarlo es acá y acá soltar esas dos tuercas y de este lado igual de este lado igual acá y acá soltar esas dos tuercas para poder soltarlo de donde está sujeto y colocarlo acá en el piso de este lado como ven esto que vemos acá fue que le colocaron una bombita de agua una bombita de pecera para poder lanzar el agua de este pote hacia la parte de afuera porque quizás la pared por la parte de atrás da con un vecino y no hay como sacar la tubería hacia la parte de atrás tampoco le hicieron un desagüe que pudieron haber puesto por la pared y luego llevarlo hasta un drenaje entonces le colocaron esa bomba una bomba de pecera para bombear el agua desde ahí hasta la parte de afuera entonces vamos a mirarla de más cerca vamos a mirarla de más cerca lo ingenioso que fueron acá vamos a encender ok entonces para verlo de más cerca acá está este es el desagüe de la bandeja de la bandeja de de la evaporadora sale acá y cae directamente a esta charola entonces de esta charola colocaron acá vamos a mirar acá colocaron una bombita una bombita de una bomba de pecera colocaron una bombita de pecera y a la bombita entonces le conectaron una manguerita entonces esa manguera gris que vemos allá al fondo es la manguera original de la evaporadora de acá de la bandeja esa gris cae acá y esta blanca está transparente está pegada a la bomba a la bombita entonces esta bombita succiona por allí por esta manguera esta manguera viene acá pasa por acá arriba la vemos allá más adelante y va por ahí para allá hacia la parte de afuera entonces de esa manera colocaron aquí para poder botar el agua que que la evaporadora deshecha entonces aquí para alimentar para alimentar la bombita vemos acá este cable este es el cable que alimenta la bombita pasa por acá y vemos el cable el conector acá lo conectaron acá que a su vez lo alimentaron de de la lámpara me imagino lo alimentaron de la lámpara entonces cuando se enciende el bombillo para poder iluminar este sitio donde está este equipo entonces cuando enciende el bombillo automáticamente enciende la bombita que está acá entonces encienden las luces y luego encienden el equipo la bombita empieza a a chupar toda el agua que está acá y bombearla hacia la parte de afuera listo entonces ya como vimos en la parte de la unidad externa la unidad condensadora ya nosotros soltamos todo de aquel lado acá está acá está la tubería y acá está el cable que el cable ya lo despegamos de aquel lado como ustedes pudieron ver el cable de la señal entonces acá solamente lo que hacemos es sacarlo y acá está este es el cable que estaba conectado a la unidad condensadora el que trae la señal hacia la evaporadora entonces acá ya lo tenemos suelto voy a a sacar toda esta toda esta cinta creo que sacar toda esta cinta para para poder tener acceso a lo que es la rosca los raccord poder tener acceso a los raccord y de esa manera poder entonces soltar las tuberías acá les recuerdo que ya hemos recogido el refrigerante ya hemos recogido el refrigerante por ende cuando soltemos acá no debería salir absolutamente nada de refrigerante por las tuberías ya habiendo hecho esto entonces solamente me va a tocar soltar acá soltar acá y soltar las que están por aquel lado para solamente bajar la la unidad evaporadora muy posiblemente esa partecita no la van a ver porque me va a tocar utilizar ambas manos y el ayudante tampoco me va a poder grabar esa partecita pero lo importante de todo esto es que puedan saber cómo va instalado y en el caso que no lo vayan a hacer así como lo hicieron acá pues ya se hacen la idea solo deben ser un poco ingeniosos para poder entonces fijar la unidad en el techo donde la vayan a fijar listo estas tuercas estaban supremamente apretadas super apretadas entonces pues ya las afloje ya las afloje para proceder entonces a a soltar la unidad evaporadora ya aquí queda listo a ver acá ya previamente los había aflojado para ahorrar tiempo en el video listo acá ya está suelta ya toca solamente aflojar acá está listo se vamos a poner acá poner acá un poco de cinta para que no se no le entre tanta humedad más de lo necesario y soltar estos cuatro estas cuatro tuercas las de este lado y las de aquel lado para entonces bajar esto entonces esa parte si pues ya es más sencillo ya es solamente como les dije soltar esas cuatro tuercas ya él va a caer entonces ya lo bajamos y listo ya tenemos entonces la la unidad tanto condensadora como la unidad evaporadora suelta acá está en el suelo ya lo bajé está listo nada más de entonces llevarlo a otro sitio y montarlo acá está el cable el cable de de la señal y bueno entonces así es como se baja este equipo de cinco toneladas marca LG equipo inverter interno 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 Gracias.